Me llaman el Lordo Oscuro porque soy de color marrón ¡Eso es racista! ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? Hola y bienvenidos, lo pasamos aquí en un nuevo video Y hoy estamos en el teórico último capítulo de Dark Souls En donde pues bueno, aquí estamos aquí en la partida donde derrotea Ornstein y Smaug desnudo Porque estoy haciendo esta run desnudo en la cual vamos a desbloquear aquí el final secreto Sí, desnudo, obviamente, ¿por qué no? Pero bueno, por lo que sé, las cosas varían desde aquí o más adelante No lo sé, la verdad, desde... no sé desde dónde, pero ok Ok, aparentemente no era desde aquí Cabe recalcar que en ningún momento hay que hablar con la bendita serpiente Pues bueno, ya derrote a Sif, de hecho lo derrote antes de ir por Anor Londo Así que pues bueno, nos echamos esta maldición pasajera Y toca ahora sí luchar contra los benditos fantasmas hasta llegar... Estamos ya aquí contra... ¿Otro es mates? Ok Contra los cuatro reyes... De abis... El abismo No me acuerdo por dónde sale Corremos rápidamente, pues bueno, para espirronar lo mejor posible Y ahora a matarlo Vamos, bueno, pues para prevenir que antes que lamentar Allá sale segundo Justo a tiempo Recuerden que estoy haciendo esto desnudo Ok, ahí me lo comió Dios mío Voy a dejar de dar patas, por favor Ok, ahí estaba muerto Segundo Que aparezca el tercero El tercerito sale por hasta allí en el quinto churro Mientras que no me haga el hechizo ese raro Ok, estamos bien Lo comí Ya que se puede esquivar sin hacer nada Lo repito Matamos al tercero excesivamente rápido Y falta el cuarto que spawné en principio Después de un buen rato, estuve un buen rato ¡Auchis! ¡Hijo de su mamá, casi me mató! Con calma Con calma, cuidado Esquivamos tranquilamente No tenemos que apresurar nada Ok, tardé mucho en reaccionar Pero bueno, en fin Vamos aquí No importa mucho, la verdad Ya estamos a punto de matarlo Está un golpe ¡Listo! GG Y derrotamos a los cuatro reyes de nuevo Y de paso a la primera Let's fucking go Bastante easy peasy Pero aquí sé que pasa algo distinto Porque no hemos hablado con la serpientota Fragmento de alma, señor legada Humanidad Cuatro humanidades Y ahí está una serpientota Que bueno, que supongo que es otra, no sé Ok, correcto Y aquí tenemos la serpientota Que desconozco qué hace Pero bueno, ok Por lo que entendí Es que ahora nosotros somos lo malo Así que dale que sí Muy bien Y estamos en el abismo Y ahora nos voy a llevar más profundo a uno ¿Qué chuchas? Ok, es aquí mismo Aquí es donde se pone la vasija del señor Así que curioso cuanto menos Esto es la prisión de Wynne Ahora Pueda poner al señor En el altar Supongo que esta animación será completamente lo mismo Que con la de la otra serpiente Que hasta donde sé Se llama Frant Así que Yo creo que sí Sería de nuevo volver a buscar Las tres benditas Los tres Buscar los tres benditos jefes Y luego ya Volver acá Supongo No lo sé El siguiente clip será ya Cuando Pues bueno Pues cuando Derrote a Bueno, después de derrotar a los tres que me faltan Así que ahorita voy por Seth Luego voy a ir por Y Salid Y así Mucho, mucho más tarde Bueno Ya derroté a los cuatro jefecitos importantes Que bueno, aquí tenemos tres Pero habíamos entregado una Después de haber derrotado a A los A los A los Cuatro reyes Y antes Les quería mostrar que A ver No lo sabía Pero Si vamos por esta primera Pues bueno Pues dice no sé qué Que Ah, tú eres imbécil Y se va Y dice Me voy a dormir Porque tú me manejas elegido Y se va Duerme Y Y se va Así que bueno Ahora tenemos que ir al abismo Donde está la otra serpiente La serpiente buena Obviamente me puse el anillo de artorias Aquí lo podrán Bueno, ahí no Pero Bueno Supongo que No te puedes quitar el anillo aquí Porque te mueres ¿Sabes? O sea Supongo Mira aquí tengo el anillo de artorias Y aquí tenemos la serpientusca Nos curamos Y vamos a tratar de hacerle parry A ver Si sale parry Es que te quedas loco Si no me sale parry Pues No sé Es que la verdad es que no sé Nunca le he hecho parry a Gwyn ¿Sabes? O sea No me sé el patrón ¡Hostia! A ver Lo hice la primera ¡Qué rico! Pero nada No es el plan de irle Puro al parry ¡Hostia puta! Que estoy de nuevo ¿Verdad? Me olvidé Ok Me mató No importa la verdad Bueno Lo intentamos Toca ver Cuantos intentos Lo hago Desnudo A ver Me salió el parry ahí De random La verdad Es lo que te voy a decir Pero bueno Ya sabemos que se le puede hacer parry Y bueno Para mostrárselo Pues está bien Como que sea Bueno Después de varios intentos Y la verdad Fueron bastantes intentos La verdad Estuve de hecho Un día completo Tratando de ganarle Desnudo Hasta que bueno Me cansé Dejé de jugarlo ese Me vine al día siguiente Vi un video De como se le gana De una forma sencilla Relativamente Sin parry Porque bueno Solo le hago el parry principal Y bueno Y como verán Tengo los 20 frascos estos Y solo me dio un hit Que ojalá hubiese grabado eso Tuviese quedado loco Pero bueno En fin ¿Qué importa? Ya derrotamos a Gwyn Alma Gwyn Señor Ceniza Y bueno Aquí está mi cuerpo Que había muerto Como sobre 200 veces Y bueno No tenemos que encender La fogata Tenemos que venir Por aquí Voy a curarme Por si acaso Porque aquí ven Caballeros de estos Y no sé Que rayos pase Ok Momento de animación Ah mira Me te transporto Directo hasta acá No tengo que ir Hacer todo el bendito Recorrido Así que Bueno Ahí estoy Super mega muerto Y no sé Que rayos pase Son varias Y no sé Que rayos pase Y no sé Que rayos pase En el mundo. Nuestra luna ha vuelto. Y pues bueno. Estuvo interesante cuanto menos. Ese es el final que les quería mostrar. El final secretito. En donde pues bueno. Matamos ahí a. Al señorito Win. Y en vez de encender la fogata. Simplemente nos vamos y aparecen esas. Sopotosientas serpientes. Y. Y ya. Y se acaba el juego. Y nunca he entendido nada de lo que pasa aquí. Pero bueno en fin. Son detallitos. Son detallitos que. No les voy a tomar. No les voy a prestar atención. Pero bueno. Así que bueno. Eso es lo único que les quería traer. Que era el. Básicamente el. Capítulo final. Bueno. Demostrando el. Demostrando. Haciendo el final. Distinto. Así que pues bueno. Ya. Podemos dar por terminada. La serie. De. Dark Souls. Ok. Bueno. Terminamos aquí. Y espero que les haya gustado esta serie de Dark Souls. De no sé cuánto. Veintipico capítulos. Creo que es la serie más larga que he tenido. Así que pues bueno. Espero que les haya gustado la serie. Suscríbanse. De like. Compartan. Que eso ayuda demasiado. Y nos vemos. En alguna próxima serie. Ocasión. O video. O short. O yo que sé. Adiós. Vale. Ahora sí. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.